¡Suscríbete al canal! Es un timelapse de la fabricación del futuro avión supersónico silencioso X-59 que va desde mayo de 2019 hasta junio de 2021 y que incluye el ensamblaje de sus secciones principales. Cuando las alas, la cola, el fuselaje y la sección delantera ya estén integradas comenzará el primer vuelo del X-59 que será, si nada lo impide, en el año 2022. Su diseño está basado en la tecnología Kiet Supersonic Technology o QE-SST, que evita los habituales booms sónicos al romper la barrera del sonido. Esto tiene especial importancia en aeropuertos, sobre todo los que están cerca de grandes ciudades. Este avión, el X-59 de la NASA, está en construcción en Lockheed Martin Skunk Works en Palmdale, California, y está diseñado para volar a velocidades supersónicas. Y se calcula que podría ir a más de mil kilómetros por hora a nivel del mar, y todo sin producir el estallido sónico para las personas en tierra. Ahí lo tenéis, el primer avión supersónico desde el Concorde, aquel avión que entusiasmó a todo el mundo, pero acabó siendo muy costoso para mantenerse. Ahora, con este otro avión, se podría recuperar aquella emoción de los viajes supersónicos para casi cualquiera, digo casi porque eran bastante caros. Y como os digo, pues falta muy poco para que los podamos volver a ver. Bien, ahora vamos con el tema principal de hoy, que la verdad es muy curioso. Y es que quieren construir una especie de Jurassic Park en Indonesia. De hecho, el proyecto ya está en marcha, y se llamará así, Jurassic Park. El complejo turístico se va a proyectar en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, a pesar de las advertencias de los expertos de la UNESCO, que han observado que el impacto ambiental de esa obra es demasiado grande. Todo empezó precisamente hace un año, cuando el gobierno indonesio empezó a trabajar en varios proyectos en este parque nacional, en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, que por cierto, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Bien, uno de esos proyectos, que era, bueno, digámoslo así, uno de los principales, pues era este proyecto que os digo, que es el Jurassic Park, que espera atraer a medio millón de turistas al año, y que además se espera que el complejo será de lujo. Es decir, es algo para gente exclusiva, es como la película, como Jurassic Park. Pero la verdad es que todo esto está sumido en un oscuro secreto. El gobierno indonesio no ha dado demasiados detalles de lo que quieren hacer allí, y solo se sabe que se llamará Jurassic Park, y que estará en la isla Rinca. No se sabe ni siquiera lo que van a poner allí, pero lo que está claro es que una de las especies que van a estar allí será, efectivamente, el dragón de Komodo, que por cierto, hay que cuidarlo, que está en peligro de extinción. El dragón de Komodo, también llamado monstruo de Komodo, es el lagarto de mayor tamaño del mundo, con una longitud media de 2 a 3 metros y un peso de unos 70 kilogramos. Este lagarto ataca a los humanos que invaden su hábitat, según se ha reportado, ya que uno de estos lagartos raros atacó precisamente a un obrero que estaba el año pasado construyendo este complejo turístico. Y bueno, aunque los ataques de dragones de Komodo a humanos son muy, pero que muy raros, cuando se producen son muy peligrosos. Hay que tener en cuenta que estos lagartos corren bastante rápido, a unos 20 kilómetros por hora, y te alcanzan muy deprisa. Además, tienen una longitud, bueno, como os digo, de 2 a 3 metros y pesan bastante, unos 70 kilogramos. Bueno, lo que se ha revelado es que, pese a las advertencias, las autoridades de Indonesia continuarán con este proyecto. Y a pesar de todas esas dificultades que podrían tener, parece ser que este complejo turístico de lujo se va a realizar. Es decir, va a existir realmente Parque Jurásico, o al menos así le llaman. No sé en qué acabará todo esto, pero es algo muy, pero que muy raro. Gracias por acompañarme un día más, y nos vemos en el siguiente programa. Chao.